Acá viene Cerro Largo, el cabezazo, está Brasil, viene gol, gol, amarga Vesuvio, gol, de Cerro Largo, el centro de la derecha de Hamilton Pereira, Brasil, ganó por arriba entre los zagueros rivales, y a los ocho minutos y medio de este primer tiempo, pone el primero de la tarde, gana el Alachán, Brasil lo hizo, Cerro Largo 1, River 0. Notable centro, pero mejor, ubicación, pero además ejecución con la cabeza del zaguero y capitán Mauro Brasil, que la cabeció con mucha potencia para que nada pudiera hacer el arquero de River, Salvador Hichazo, que había tapado en la jugada anterior la posibilidad de la apertura del score, pero que en esta nada pudo hacerlo, pierde el ojito Rodríguez en la marca, y Brasil, que anticipa y cabecea abajo, pone en ventaja al Alachán, que está ganando 1 a 0. Golazo de Cololó, Sport, 8-90. Marca fuerte, firme, de Acosta sobre el Chori Castro, termina recuperando la pelota Hamilton Pereira, acompaña por el medio Dijorio, la busca Otormín, ahí va Pereira, Otormín busca con Dijorio, está gol, 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 Amarga Vesuvio, Gol, Gol, Cerro Largo lo hizo Dijorio, a los 15 minutos del segundo tiempo, el pase en profundidad, Picoy ganó en el área, el 10, el remate, cruzado, para poner el segundo de la tarde, Gana el Alachán, Cerro Largo 2, Dijorio lo hizo, River 0. Qué fácil se le hizo a Cerro Largo, de contragolpe, decíamos recién, está hundido, pero va a tener espacios de contragolpe, y aprovecha de forma perfecta, jugada por la derecha, lo dejaron avanzar, y después nuevamente, una mala defensa del Darcenero, y Lucas Dijorio, que aprovecha, se la pincha la pelota al arquero Darcenero, para que esta tome vuelo, supere a Salvador Hichazo, y termine marcando el 2 a 0, se duerme la defensa, Darcenera, tras el pase en profundidad, después una notable definición, porque se la pincha a Salvador Hichazo, gran pase de Hamilton Pereira en profundidad, de contragolpe, Cerro Largo, le da un mazazo al partido, 2 a 0, está ganando Ilarachán en el Saroldi. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Siempre. Pronto para adelantarse Hamilton Pereira, sube Cayetano, trepa Beltrán, a intentar ganar Brasil, el centro está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Cayetano, gol, Gabesubio! ¡Gol de Cerro Largo, el centro desde la derecha de Hamilton Pereira! Cayetano saltó y ganó por arriba, para poner el tercero de la tarde. Sorprende Ilarachán por la diferencia, en casi 20 del segundo tiempo, Cerro Largo 3, River 0. Más aso, ahora sí definitivo en el partido, porque nuevamente por arriba lo vuelven a dejar solo a Cayetano. En el primer tiempo estaba adelantado, lo perdió Felipe Carvalho, al más alto de Cerro Largo, que entró realmente solo y define para poner el 3 a 0. Se luce por arriba, aprovecha los errores, no levanta a cabeza el darsenero. Está goleando el Arachán, 3 a 0 en el Saroldi. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Y va al cuarto, Neto lo tiene, está goleando el Arachán. ¡Amarga, Gabesubio! ¡Gol de Cerro Largo! Lo hizo Neto, que solo se metió en el área, que solo definió a los 38 del segundo tiempo. Cae el cuarto, inesperada diferencia. Cerro Largo 4. Contro, River 0 en el Saroldi. Y si faltaba para una jornada que terminaba con lluvia incluida para River, Oneto ingresa para terminar de sentenciar el partido en una jugada donde nuevamente la posición adelantada vuelve a estar en el ojo. Una jugada fina, nada le importó a este buen volante que tiene el equipo de Cerro Largo, que captura la pelota en una posición, reitero, bastante dudosa por la ubicación. Era posición adelantada de Oneto cuando recibe la pelota, gira rápido y después define nuevamente por arriba del arquero. Levantaba su brazo el arquero de River con razón. Debía anularse la jugada en un partido donde no hay bar. Se valida el cuarto y es goleada de Cerro Largo ante River. 4 a 0 en el Saroldi. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90